En la mañana de este viernes un grupo de ourensanos se acercó hasta la Plaza Mayor de Ourense para formar una gran gota solidaria para sensibilizar a la gente sobre el apoyo a los enfermos de cáncer. El objetivo de esta campaña de la Asociación Española contra el Cáncer es mostrar a los enfermos que no están solos en la lucha contra la enfermedad.